Y a los paisanos del despecho que siempre están con Alexis Escobar tocando por toda Marte Recorriendo el país con mi música y pasando las abrazones con ustedes Así que ustedes me dirán, vamos a chupar para que se vean Los que tengan la copita arriba, vamos a darle candela a este ¡Fuera paisano! ¡Fuera! ¡Ya vengo a estar la copita, la mano arriba, 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 arriba! ¡Fuera! Yo sé que no soportan cuando ven que estoy mejor Siempre viven pendiente donde estoy, donde voy Yo sé que les preocupa, será que tienen miedo Que se interesan tanto de lo que yo estoy haciendo Yo miro es pa' delante, no me importa lo demás Deberían tomar ejemplo y dejarlo de comentar Que si gasto, que si mego, si recalo lo que tengo Me lo gano es trabajando, no les tiene que importar ¡Fuera pochón! ¡Sí, pero mal! Pero sí señor, pa' que estén hablando tanto No es que soy mejor, o se están enamorando Déjen de envidiar lo que no se han ganado Luché por lo suyo y trabajé callado No estoy pa' contarle 30 y casa a otro Que vive sufriendo con lo que yo logro Que les hice yo Pa' que estén hablando tanto No sé por qué les duele si bien que a uno le va bien Dejarme hacer sus cosas, por mi gran seguir es que iré En vez de estar hablando, propongasle por su mundo No espero que yo arranque pa' empezar a ser los suyos ¿Qué les hice yo? No es que soy mejor, o se están enamorando Déjenme envidiar lo que no se han ganado No sé por lo suyo y trabajé callado No estoy pa' aguantar la crítica a otro Que vive sufriendo con lo que yo logro Que les hice yo Yo creo que esa es la canción de todo el que tiene un vecino que vive pendiente de la vida de uno Hay gente chismosa acá en la doña, ¿sí o no? ¿Qué va a haber de eso acá? Sandra, ¿ha venido gente chismosa acá en la doña? No creo Yo siempre digo, ¿por qué hay gente tan metida que vive pendiente de la vida de uno? De lo que uno hace De lo que se pone, con quién sale A todos les digo, al que les caiga aguanten Y que se vayan con la canción Díganle a usted, Grisian ¿Qué les hice yo? Pa' que estén hablando tanto No es que soy mejor O se están enamorando Dejen de envidiar lo que no se han ganado No sé por lo suyo el trabajo he callado No estoy pa' aguantar la crítica a otro Que vive sufriendo con lo que yo logro Que les hice yo Que esté hablando tanto ¡Horra! ¡Hoy!